¿Qué es el objetivo de la estimulación sensorial en pacientes con daño cerebral adquirido? Nuestro objetivo es el trabajo en estimulación sensorial en pacientes con daño cerebral adquirido. Una sala de estimulación sensorial es una generación de un entorno como el que veis, con un conjunto de técnicas que proporcionan estímulos y sensaciones dirigidos en pacientes que tienen algún tipo de discapacidad. Estos estímulos sensoriales pueden ser visuales, auditivos o somáticos. Todo ello encaminado a mejorar su calidad de vida. Esto lo podemos conseguir gracias a la neuroplasticidad cerebral, en donde mediante estos estímulos que percibimos del exterior favorecen a las nuevas conexiones, a la reorganización cerebral, a la maduración del sistema nervioso y instalar una forma más adaptativa de participación. Por lo tanto, son herramientas y recursos que nosotros tenemos para un despertar sensorial en estos pacientes mediante la acción y la experimentación. Es un cambio metodológico, es una manera diferente de trabajar, en donde el paciente simplemente dejamos que experimente de una manera controlada, o lo podemos hacer jugando con la acción-reacción y con el aprendizaje y el descubrimiento un poquito más guiado. Estos estímulos, por tanto, siempre van a ser dirigidos, van a ser tanto en duración, en frecuencia como en intensidad. En este caso, nosotros, en los pacientes con daño cerebral adquirido, que tienen el acceso a estas sensaciones alterado, nosotros vamos a facilitarle un entorno en donde puedan percibir todas estas sensaciones para mejorar su aprendizaje y su desarrollo.